¿Me puedo decir el tragador? Señor tragador ¡Mocan! Tocamos, tocamos ¡Tocó fuerte! ¡Ah! ¡Tocó, hermoso! ¿Seguro? Estaba seguro ¡No, no, no! ¡Nooo! ¡Oh, what?! ¡Oh, what, what?! ¡Oh, what, what?! ¿Seguro? ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Tranca! ¡Oh! Ahí saqué uno, salió uno, había uno que no va a ganar. ¡Bueno uno! ¡Bueno uno! ¡Bien! ¡Saquen agua, saquen agua! ¡Bum! Igual no estoy de acuerdo con eso. El loro no repite, el loro recuerda palabras. Es muy diferente. Bueno, las repite. Pero las recuerda. O sea, recuerda... Vos le decís, no sé, ponle que diga... Después de dos meses va a seguir diciendo... Se le tranca. Te sale muy bien, de hecho. Algo así hace. Yo tenía un amigo que tenía un loro y era insoportable. Te sale demasiado parecido. Sí, sí, sí. Yo también tengo un amigo que tiene un loro. ¡Qué habilidad! Entonces ya lo tengo... Me trancaba el pati cuando iba a la casa. Porque estaba todo el día. Lo peor de todo es que no sé por qué el loro como que sabía llorar. ¡Uh! ¡Qué tóxico! Entonces siga. ¡No! ¡Ah, siga! ¿No sabés lo boob que estoy? No tengo agua como para subir en ninguna escalera, ¿me entendés? Veo el muelle todo pixeleado. ¡Ah, yo también! What the fuck? No, 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 no. Es más increíble. Los árboles, los árboles. What? No, no, no. Va a explotar. Pará que le saqué la bala de cañón que tenían los dos cañones. Son dos balas más. No ha estado este. No, no, no. Explotó, explotó el juego. Miralo, 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 carpa, miralo. A ver, a ver, para. A ver, a ver, para. Che, mirate, mirate. ¡Oh! Estos piratas. Estos piratas. Estos piratas. No, 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 no. Estoy desapareciendo. Muy piratas, me mueres todo. Ya mira Drácula, Drácula. No, no, te hace falta un parche, mi amor, mi amor. No. Me falta un... Me falta tres dientes. ¿Quién me lo sacó, jo? ¿Qué fue? ¿Quién me sacó los dientes? ¿Qué? ¿Qué me sacó los dientes? ¿No? No, no, no. ¿Qué? ¿Qué es producción? Hoy estás en modo pirata de nuevo, güey. Pero estás con un ojo de... ¿Por qué saños? Buenas, buenas, comarca querida. Por tan solo 30 días, les ofrecemos una oferta imperdible. Del creador de hits como... I have to get good. Y que encarriable que sos, bestia. Por solo 60 dólares, llévese las mejores canciones para navegar en Sea of Thieves ¡Comprá ya! El nuevo disco de Serenatas del Nuene Canciones totalmente marineras Y un poquito macarras también 300 canciones para disfrutar en familia El Mimoso Vamos Carlitos, este es mi amigo Que ahora me va a llevar a un lugar No sé qué voy a ver Oh guapa Yo le voy a cantar de esta jornada Yo le voy a cantar y le voy a mamar la gacha Me volví un poquito mimoso Pero son cosas que suceden en el mar Pigeamos Fit el Rata Hoy pigeamos a todos los monstruitos Se las llevaron adentro Y dejamos un par de barquitos Pero recuperamos todas las ganancias También tuvimos algunos intereses Y ahora sigue Rata Con esta serenata Acá se terminó el tema Final Y arranca de nuevo Y ahora Bobo querido No te hagas el pelotudo Es la hora de cantar Borracho del tablón Marineros de alta mar Nos gusta beber a col Pues duerme Vamos bojita Vamos bojita Vamos a ser los marineros más insanos Y después seremos gran amigo Y salvará otra partusa Bueno voy a dormir Voy a dormir El huevo fuerte ya La luz de la mañana me hace mal Es cameo en alta mar Bueno yo ya me llené el inventario Un vino en el micssen Un vino en el micssen Un vino en el micssen Le pegamos un palazo en la cabeza ¿Qué les parece? Ropa Vengan y preparence ¿Pone dejar de rodear? Ven y se traigaste el volumen Cuando termina la musiquita Le borramos la cabecita Cinco, cuatro, tres, dos, uno Y a la verga se fue ¡Corran, viejo! Te amo, pero el escorbuto es mayor Caricias de un garfio Paso a paso, camino por la plancha Vos sos corsario Y la calidez de tu cuerpo moribundo Llame ya y pídalo en su kiosco más cercano Código DUENDEPABLO en la tienda Para contrataciones, mandase un video por MSN A 9N69mastercrack.hotmail.com 24-7, su consulta no molesta ¡Ayuda! ¿Estoy viendo una entusia yo? Ah, dejé todo, dejé todo Ah, mirate, el efecto te tenía que ir hijo de puta Si, boludo, te agarro igual ¿Qué? Explotaste, explotaste ahí No, te llevo hija de puta, eh Pala los flotos ¿Estás segura? Pala los flotos Pala los flotos Ah, pero... Decile que no apunte con armas, que me pongo nervioso. ¿Cómo hiciste acá? Con la seta. Con la seta del zorro. ¡No! ¿El barril? ¡Man! ¿Te inmolaste? Unas sedas, caja de té, no, una verga lo que dropea, insana. La calavera es lo que más vale, la calavera con cinta, esa vale. No tiene cinta, es de oro. No tiene cinta esa calavera. Esa vale mil. No, cagó. Lo que te cuesta ganarle no es worth. Me cagó a tiro. Boludo, la bala esa de que te sacan los suministros es muy tóxica. Es muy tóxica. Gracias. Porque... ¿Se hundió nuestro barco? ¿Se hundió nuestro barco? ¿Qué? No... No, amigo. ¿Cómo van a dejar hundir el oro? ¡Nos una prazo? ¡Nos de ? Amigo no puede ser Tienen el encargado, viste Hay un tribunal Y se marachó Y a su barco le llamó Libertad Y en el cielo descubrió Gaviotas y pintó Estelas en el mar